Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo, es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity, si les parece, comenzamos. Bienvenidos a El Hijo a Ser Feliz, el podcast. Por aquí María Alejandra Requena y me encanta que estén hoy conmigo porque vamos a aprender un montón. Ustedes no saben, la invitada de hoy no solamente es una nutrióloga, bueno, funcional, pero además experta en epigenética, en longevidad. Tiene más de 20 años de experiencia, es una de las mejores, si no la mejor de México. Y hoy nos va a contar un poco qué debemos hacer, no solamente para vernos bien, sino sentirnos bien, no importa la edad. Estamos hablando que va a compartir con nosotros lo que estudios científicos han demostrado a lo largo de estos años sobre la salud, sobre lo que debemos comer y lo que debemos evitar, cómo comenzar a hacerlo. Por ejemplo, los suplementos inclusive que te pueden ayudar a sentirte mejor, así estés pasando por un cuadro, por un proceso de depresión o de ansiedad. Es tanto lo que hablamos el día de hoy. No se imaginan todo lo que yo anoté, me llevo como aprendizaje y estoy segura que muchos de ustedes van a querer volver a este podcast a escuchar y le van a dar a retroceder mientras que anotan todos estos datos porque está maravilloso. Con ustedes, Natalie Marcos. Natalie Marcos, qué bueno tenerte hoy en este podcast en El Hijo Ser Feliz, sobre todo porque vamos a ayudar a las personas no solamente a verse bien, sino a sentirse bien. Inicialmente había comentado que quizás hacemos esta conversación sobre envejecer con dignidad, verse bien, pero yo creo que más importante aún es sentirse bien. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo creo que es un mindset, es una forma de ver la medicina. Hoy la gente quiere cambiar por culpa, por miedo, por miedo a enfermarse y no desde la conciencia. ¿Qué es lo que te motiva y te inspira a hacer el cambio? Para mí es eso, es cómo me quiero sentir, no cómo me quiero ver. Creo que el verte bien es una consecuencia de sentirse bien. Si tú tienes una buena relación con tu cuerpo, si te comunicas bien con tu cuerpo, con tu mente, si te hablas bonito. Siempre digo a la gente que las células son personas. Nuestro cuerpo nos escucha. Si mi narrativa es estoy fea, estoy vieja, tengo el peor metabolismo, ya cumplí 60 años, estoy terminando en decadencia mi vida. Creo que tu cuerpo va a ir en esa dirección. Por eso es tan peligroso lo que te dices a diario. Si tú hoy te levantas en la mañana con esa resiliencia, ese optimismo, ¿no? De decir, qué bien me veo a mis 60, me siento de 30. Tu cuerpo se cree de 30. Yo, todo mundo se ríe porque me levanto en la mañana y hago un escaneo de mi cuerpo todos los días. Y yo ya me quedé en mis 30. Lo voy a demostrar, ¿eh? Voy a hacer un estudio biológico que hago y les voy a enseñar a la gente. Yo tengo 52, pero mi estudio me enseña que yo tengo 46 años. Significa que tu edad de tu cumpleaños ya no importa. Es tu edad biológica contra tu cronológica. Y esa es la que podemos adelantar, revertir o detener a cualquier edad. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque si te soy sincera, yo he escuchado muchos de tus episodios de podcast Las 3R. Y me encanta precisamente por lo que significa. Y por favor, compártelo tú con todo nuestro público. Bueno, yo creo que es un reset. Empezar primero por agradecer en la mañana y reprogramar a tu cuerpo. Yo voy escaneando desde el cerebro y digo, gracias, me lo creo, le hablo a mi cuerpo. Tengo 33 años, lo creo y lo siento. De ahí voy limpiando mis neuronas, viendo a las jóvenes, conectándose increíblemente, hablándose. Voy escaneando mis ojos, órgano por órgano, mi tiroides. Voy limpiando mis arterias y voy, de alguna forma, reprogramando a este cuerpo a vivir como si tuviera 30 años. ¿Cómo se siente vivir a los 30? Esa flexibilidad, esa desinflamación, ¿no? Y creo que por ahí voy. Yo creo que me lo siento y lo reflejo porque tengo un cerebro muy sharp, tengo mucha energía. Y también creo que tiene que ver con tu mindset. Si te gusta tu vida, si te apasiona, si te quieres, si te sientes suficiente, si te sientes merecedor de esta vida en abundancia. Creo que hay que limpiar esas creencias que nos limitan, que solamente nos obstaculizan quiénes somos. Y sacar y optimizar este potencial humano que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo optimizar este potencial? Y eso te iba a preguntar porque, fíjate, una vez que ya uno elige cómo quiere vivir o sentirse, en este caso, de 30, hay que obligarse. O al menos eso fue lo que yo hice cuando en algún momento dije, no quiero seguir viviendo desde el dolor, desde la tristeza, quiero ser feliz. Entonces, ya una vez que tenía un objetivo, comencé a trabajar en eso y a obligarme a tratar de hacer las cosas que me podían llevar a ese bienestar. En aquel momento era, por supuesto, de paz, de tranquilidad más que salud. Pero en este caso, si yo quiero sentirme de 30 y le digo a mi cuerpo, ok, vamos a ver desde todo, la tiroides, todos los órganos, vamos a sentirnos de 30. También tengo que dar unos pasos para que eso se logra. Mi cuerpo pueda realmente sentirse de esa manera. ¿Qué debo hacer? Es cuerpo y mente de la mano, no solo lo que decimos, también hay que hacerlo. La mente es muy dura, la mente es canija, perdón, pero en la mañana te levantas y empiezas con catastrofías, con angustia, ansiedad, lo que viene del día, lo que tengo que hacer. Entonces, te empiezas a boicotear. No, vamos a quedarnos un ratito más en la cama, en la papacho. No, no hay, un pan dulce hay, la verdad es que me lo merezco, trabajo para todos los demás y ahora me toca a mí consentirme. Y ahí empiezan los patrones de autodestrucción y de apapacho y de boicot. Ahí es cuando yo digo, a ver, ¿cómo me voy a sentir después del ejercicio? ¿Quién va a hacer esta Natalie post ejercicio, este baño de endorfinas? Voy a ser una mejor jefa, voy a manejar mejor el estrés, voy a estar desinflamada, llena de dopamina y me paro y después de hacer ejercicio le digo a mi cuerpo, ¿ves? ¿Ves este baño, este bálsamo de neurotransmisores, de endorfinas? Eso es lo que quieres vivir, guárdalo. Y cuando medito y agradezco, lo mismo. Y cuando tomo agua, lo mismo. Y cuando me tomo mi jugo verde, le enseño a mi cuerpo a vivir desinflamado para que recuerde lo bien que se siente cuando hago cambios. ¿Sabes? Claro. Y esa conexión. Porque la gente, el cuerpo te lo agradece cuando le das cosas buenas. Y también te reclama cuando le das cosas malas. Y se los digo a los que nos están escuchando. Yo los invito a vivir un día sin hacer ejercicio, tomando ocho tazas de café, tomando azúcar. Vean cómo está su energía ese día. Cómo se roba la energía el comer mal. Y los invito a pararse en la mañana, irse a caminar, bañarse con agua fría, ¿no? Comer sano y vean su energía en el día. Cómo se sienten. Es otra cosa. Claro. Es tratar de cambiar esa mentalidad y obligarte a hacer las cosas que realmente te van a hacer sentir mejor. Ahora, yo quiero compartir con todos, Natalie, que todos te ven, pues, o te escuchan con una voz de verdad que creo que están acostumbrados a escucharte en las tres R's. Pero también los que te están viendo a través de YouTube te ven bella, delgada, glamorosa. Y quizás no saben que tú también pasaste, como todos, o la gran mayoría hemos pasado, por problemas donde no sabías realmente cómo comer. Y estabas en ese yo-yo, en ese me rebajo unos kilos, me los vuelvo a aumentar. Todos hemos pasado por allí. Pero tú hubo un momento que te hizo clic y decidiste cambiar y entender la importancia de cuidar lo que comemos, cómo nos cuidamos. ¿Cuándo fue ese momento? La verdad es que es triste porque sales de la carrera de nutrición después de cinco años y nadie te enseña lo que es la microbiota, qué es un prebiótico, qué es un antioxidante. Y la verdad es que aprendí a la mala, ¿no? Después de tener un trastorno en la conducta alimentaria, donde fui durante un año a vivir fuera y vomitaba, comía compulsivamente, era todo o nada. Entonces me restringía, luego tenía compensaciones y conductas muy autodestructivas. La verdad es que corría cinco kilómetros en el frío y luego me atascaba de chocolates, luego vomitaba, luego no comía, siempre entre todo y nada. Y ese es el típico paciente que yo veo que vive ahí, ¿no? Todo o nada. Empiezo muy bien y para marzo ya se me olvidó. Pongo mis objetivos en enero y para febrero ya ni siquiera dejé el gimnasio, dejé el agua y otra vez ya estoy con el refresco. Entonces la gente no entiende que es un proceso no de empezar, de permanecer en un estilo de vida 365 días al año. Es, otra vez, el reto es construir tu salud todos los días. Y yo lo hago porque el momento que decidí que ya estaba harta de vivir ansiosa, de restringirme, de estar sufriendo y maltratando a mi cuerpo todos los días, dije, ok, ¿quién me va a ayudar? Yo, porque nadie me enseñó, no fui a terapia, mi papá no creía en la terapia. Y empecé a escribir estos mantras para empezar a enseñarle a los pacientes y a mí que sí se puede cambiar. ¿Cómo? Recuerda que la gente solo cambia por incomodidad, por sufrimiento, no por voluntad, tristemente, ¿no? Entonces, cuando decido hacer este mantra de, a ver, yo quiero comer con 10 de calificación y la comida me tiene que saber a 10 de calificación, me voy a comer un taco, ¿no? En México, que nos encantan los tacos. El tercero ya no te sabe a 10, perdón, te sabe a 8, te sabe a 7, te sabe a 5, pero ahí estoy en los tacos y me los tengo que comer porque mañana empiezo la dieta, porque mañana empiezo. No, cada comida es una oportunidad de sanarte. Oigan bien, la comida es información, la comida es poder, la comida tiene la capacidad de cambiar tus genes, el rumbo de tus genes, el destino de tener cáncer o no tener cáncer, de tener inflamación o no tener inflamación. De ti depende de cada elección sabia y de cómo te conectas con ese alimento y el poder que le das. Entonces, en ese momento empecé a hacer mi mantra de, ok, me comí mi taco con 10, el tercero me sabe a 8, mañana me lo como, porque ya tengo permiso de comer siempre lo que se me dé la gana. Ya no estoy en dieta, ya no estoy en privación ni en compensación. Entonces, el primer mantra que quiero que hagan es ese, segundo mantra, vamos a pensar que tuvimos una pésima comida en la mañana porque estábamos en el aeropuerto, porque no me dio tiempo de comer fibra y no satanizarlo como malo, simplemente me tocó comer lo que había, ¿no? Y me faltó fibra o proteína, me comí, no sé, más carbohidratos, no pasa nada. Yo, esa comida no dictamina mi día, no tuve un mal día, tuve una mala comida y yo tengo la oportunidad de las tres R's de regresar y reprogramar y renovar y resetear a mi cuerpo en la siguiente comida. Entonces, comeré otra vez ahora una ensalada, ¿no? Más fibra o un jugo verde y más proteína y igual en la cena. Y entonces, ¿qué significa? Que tuve un gran día porque logré empoderarme y darme cuenta que sí pude regresar. Y no me esperé al siguiente año o a la Navidad que sigue o a mi cumpleaños o a la boda de mi hermana, ¿no? Y creo que eso me ha enseñado a mantenerme en un programa de vida. Y otra vez, el 80-20, de lunes a viernes, soy muy estructurada con mi jugo verde, mi agua, mi vinagre, pero el fin de semana también me gusta comer y disfrutar de la familia y de la vida social. Y ese 80-20 me hace que me mantenga en un programa con flexibilidad y sin sufrimiento, ¿no? Claro, y sobre todo que no te atormente, que puedas tener realmente además una salud y un cuerpo que no está cambiando constantemente, que no está en ese efecto yo-yo que lamentablemente la mayoría de las personas en este mundo vivimos, excepto diría un poco más los asiáticos. ¿Cuál sería, por ejemplo, durante la semana, estás hablando de tu jugo verde, estás hablando de vinagre, si no me equivoco, es vinagre de manzana, ¿correcto? Sí, con la madre, con la sidra. Con la sidra, ¿a qué ayuda esto? Ok, el empezar tu cuerpo en ayunas con un poco de agua tibia, que es la medicina ayurveda, que es el chi, el fuego digestivo, y ponerle algo a esto caliente, unas gotitas de limón o el vinagre de manzana, que es mejor, que es un probiótico, porque tiene la fibra, la madre, estas bacterias, nos va a ayudar a encender el fuego digestivo, vamos a digerir mejor la comida todo el día, vamos a inflamarnos menos, y va a ayudar a mantener bajos los picos o las curvas de glucosa e insulina después. Entonces, aunque yo me como un pan dulce, pero empecé mi día con el vinagre, voy a ayudar a mejorar y metabolizar mejor los carbohidratos, bajar el colesterol, sí que es muy importante, y tener un pH digestivo más sano, para evitar acidez, agruras, reflujo, colitis, gastritis, y toda la citis. Es decir, es algo que deberíamos incorporar a nuestra rutina a diario, pero también, y ya que estamos hablando de no solamente comer bien, hay veces que lamentablemente no es suficiente y necesitas suplementos. ¿Recomiendas suplementos? Sí, 100%, yo los mido, yo hago una prueba epigenética, que es una prueba a través del pelo, del folículo piloso de la nuca, la pongo en un escáner y se va a Alemania y te digo, de acuerdo a tu estilo de vida hoy y cada etapa de tu vida, ¿qué necesitas? Porque no es lo mismo que estuviera lactando a que si estoy embarazada o si estoy en la perimenopausia. Cada momento de tu vida es un momento de energía, de lo que estás viviendo emocionalmente. Y hay gente que le falta más zinc que a otra persona, a lo mejor la otra persona está estresada y le falta magnesio para relajarse, hay gente que le falta complejo B porque le tiembla el ojo. Entonces yo creo que la personalización de los suplementos es muy importante y hoy se ha perdido esto. Hoy te recomiendo, no tómate esto y no sabemos ni la calidad, ni a qué horas tomarlo, cómo tomarlo y en qué momento de nuestra vida requerimos más colágeno o hormonas dependiendo nuestra epigenética. ¿Qué es epigenética? Nuestro estilo de vida. Epi sobre genética nuestros genes. Es la rama de la medicina que hoy determina el rumbo de nuestros genes. Yo heredo genes de mi familia, de mis abuelos, de mis padres, pero esos genes se pueden expresar o se pueden silenciar. Lo que expresa esos genes es nuestro estilo de vida, es nuestra epigenética. Cómo duermo, cómo manejo el estrés, lo que meto a mi boca, cómo me muevo, cómo me ejercito, cómo desintoxico. Por ejemplo, hay gente que no elimina los metales, que no hace una buena fase 2 del hígado y está contaminada. Hay gente que se puede tomar un café y alcohol y lo elimina muy rápido. Eso es genético. No depende de cada quien. Por eso también me llama la atención cuando hay veces que te dicen, no, hasta la dieta, como que si funcionara exactamente igual para todo el mundo, resulta que no es así. Hay genes, por ejemplo, de gente que metaboliza mejor los carbohidratos que las grasas. Entonces, si le das carbohidratos, adelgaza. Pero hay gente que su genética al contrario, necesita comer más grasas que carbohidratos. Eso se mide. Claro. Natalie, ¿qué opinas del ayuno, del ayuno intermitente? Para mí es una medicina gratis, la mejor medicina. Nosotros tenemos células, se llaman senesencia, células viejas. Esa senesencia, estas células se llaman zombies. ¿Por qué? Porque se van quedando, conforme vamos envejeciendo, y van dañando todos los órganos vecinos, causando inflamación. ¿Cuándo limpiamos estas células viejas de senesencia? En el ayuno. Cuando tú dejas de comer, el cuerpo hace lo que se llama como autofagia. Me autocomo, me autolimpio, descanso, no quemo energía, ni gasto energía en la digestión, porque me dedico a la reparación, a las tres R's. Reseteo, reparo, renuevo. Entonces, agarro la basura celular, las células viejas, las bacterias, las toxinas, las elimino, las reciclo, para darle energía al cuerpo. Entonces, no solo limpia las células viejas, sino que el ayuno vuelve más sensible al páncreas, haciendo que tenga descanso el páncreas, que no lo saturemos, y que el páncreas, cuando realmente necesitamos una insulina, que sea de buena calidad, previniendo diabetes y resistencia a insulina. El ayuno estimula también buenos niveles de hormona de crecimiento, entonces hace que nuestras células sean jóvenes. El ayuno ayuda a la digestión, modifica la microbiota, las bacterias, les da un reset a este microorganismo, a este mundo maravilloso, que es nuestro segundo cerebro, porque le da un descanso. La gente come cada tres horas, pues las bacterias, no, de la microbiota están todo el día inflamadas y trabajando, y tenemos alimentos fermentados, desperdicios metabólicos que nunca se limpian. El ayuno, además, apaga el colesterol, apaga la inflamación celular. Estamos hablando de que tiene más de 5.000 funciones distintas, que lo dice el doctor Walter Longo en Italia, limpia las células de cáncer. Imagínate que podemos limpiar toda esa basura, reciclarla y desinflamarnos gratis. Ahora, ¿cuántas horas es lo ideal entonces para hacer este ayuno intermitente en mujeres y en hombres? ¿Varía? Sí. El hombre tiene la capacidad de no tener esta testosterona cambiante en el día. Todos los días tiene la misma testosterona, esta hormona masculina que lo hace viril, lleno de apetito sexual, con fuerza física y mental, y la vuelven estrógenos en su cerebro. Entonces, el hombre tiene perfectamente un balance hormonal. En cambio, las mujeres en perimenopausia, que todavía tienen una ovulación o una regla, no recomiendo que ovulen una semana antes de la regla. ¿Por qué? Porque le vas a estresar al cuerpo y va a decir, ¿qué hago? O genero un buen hijo, me vuelvo una mujer más fértil, tengo una buena ovulación, un buen balance hormonal, o me robo mis hormonas para estrés y cortisol, porque me siento en modo sobrevivencia. Entonces, estás sacrificando tus hormonas. Entonces, la mujer no debe de, ni siquiera cuando está reglado, esos tres días de regla, no, no hay uno, tres, cuatro. A partir de. ¿Y el día cuánto, Natalie, aproximadamente cuántas horas es lo recomendable? a partir de que reglas tu cuarto día de regla, ya puedes empezar hasta tu día antes, hasta tu semana antes de la ovulación, puedes ayunar entre 14 y 16 horas. Ok. No más de 16, la mujer que todavía tiene un ciclo menstrual importante. La mujer con menopausia, como yo, por ejemplo, ya no tengo esos cambios hormonales. Entonces, yo ya puedo ayunar 16, 18, 24, no importa. Entonces, no sacrifican las mujeres que todavía están en un ciclo importante menstrual de ovulación, sus hormonas 14 a 16, el hombre igual, 16, 18, 24. Mientras, Tomás, agua, te iba a comentar, escuché algo que comentaste sobre, una pregunta que te hicieron, que si te, a ver. A una, a una isla, después, Ah, sí, sí. llevar una sola cosa, que te lloró a una persona, y ni siquiera dijiste a tu esposo, sino que dijiste que, el magnesio, ajá, ni a mi perro. ¿El magnesio por qué? Porque, la verdad es que yo tuve 25 años de estreñimiento crónico, tuve un intestino permeable, mi mamá me dio muchísimos antibióticos de niña, usaba supositorios de glicerina, y sobre todo cuando tuve el trastorno de alimentación, que era todo o nada, pues no comía sano, entonces, me repercutió en mi digestión. Claro. Hoy, el magnesio, si trato de 500 miligramos, me quitó mis migrañas, no he vuelto a tener una migraña, voy al baño, como reloj, como le digo a la gente, una popo divina, que quiero subir la foto en Instagram, para que la gente vea que tiene que ser formada, no, formada, formada, nada de que pedazos ahí, de chorizo. ¿Cómo debe ser, sobre todo cuando tienes una digestión saludable? Que no usas papel de baño, porque de verdad, sale limpio, y eso habla de un intestino saludable, ¿no? Hay una escala de Bristol, que habla de cómo debe ser la popo, y creo que el magnesio, y comer sano, me ha sanado mi digestión, me quita contracturas musculares, soy mejor en ser humano, cuando tomo magnesio por la noche, duermo mejor. Fíjate, dijiste citrato de 500 miligramos, pero hay distintos tipos de magnesio, ¿cómo saber cuál es el adecuado para ti? Hay más de 10, lo que pasa es que la gente no lo habla, el citrato es más laxante, tiene un efecto más rápido, se absorbe rápido para migrañas y estreñimiento, pero gente que no es estreñida, pero que se contractura, que no duerme bien, el glicinato, porque viene de una molécula que se llama glicina, que es un inhibitorio, que para tu cerebro, yo le llamo el chill pill, te relaja, entonces el glicinato, si tú tienes, por ejemplo, acidez, el carbonato de magnesio, por ejemplo, si tienes problemas de memoria, te recomiendo el taurato de magnesio, entonces depende cada persona, si, por ejemplo, no desintoxicas los metales, te recomiendo más, por ejemplo, el sulfato de magnesio, que tiene azufre, que es el de las sales de Epsom, las que te metes los pies en la noche, ese tiene sulfato, entonces te desintoxica radiaciones, químicos, metales, ajá, pero ya va, yo estoy aquí, estoy tomando nota, déjame decir, sí, porque está interesantísimo, pero si, por ejemplo, quisiera necesitar a más de uno, ¿cómo puede hacer la gente? Es una excelente pregunta, yo me tomo dos, me tomo el citrato para ir al baño, y el glicinato para dormir, entonces mezclo, el único efecto secundario, si te pasas de magnesio, es que realmente, usted puede soltar, entonces si te sueltas, o te laxaste, bájale un poquito, pero no tiene un efecto secundario, en tu cuerpo. Es decir, lo que tienes que medir son los gramos, ir midiendo los gramos de uno o del otro. Exacto, te puedes tomar 500 de citrato, con 250 de glicinato. Yo sigo notando, ya va un momento. Porque claro, de esta conversación en general, la vida debería ser en torno a sentirse mejor, Jane Fonda, que tiene 85 años, esta actriz, además activista, conocida por muchos, dice que, si ella tuviera que recomendarle algo a alguien, que estuviera en sus 20, en sus 30, en sus 40, es cuidar su salud, porque más allá de que te veas bien, pues es lo que estábamos comentando en un principio, te puedes sentir muy mal. Hay otro punto, por ejemplo, que ayuda, en teoría, a mantenerse, bueno, a ver, hay personas que dicen que no sirve, hay personas que dicen que sí sirve, y es el colágeno. ¿Cómo se debe tomar el colágeno? Pausa, lo siento, yo sé que quieren seguir escuchando, y la vamos a continuar esta conversación, pero antes le tengo que hablar a todos ustedes, desde Gravity, Gravity es un One Stop Studio, donde estamos en este momento grabando, que tiene todo lo que necesiten, para el contenido que quieran hacer, bien sea para redes sociales, corporativo, porque tienen estudio, tienen luces, tienen cámaras, tienen área de maquillaje, para cambiarte, tienen absolutamente todo lo que, tú puedes necesitar, además el apoyo técnico, en todo momento, si tienes preguntas que quieres hacer, pues te invito a que te comuniques con ellos, a través de sus redes sociales, en arroba gravity, o a través de su página web, ahí pueden ver también, todo lo que han hecho la maravilla, porque no se crean, no es solo Elijo Ser Feliz, el podcast que se hace aquí, son infinidad de podcasts, y todos están felices, con el equipo de Gravity, así que los invito, a que revisen un poquitito más, la información, en su página web, y en sus redes sociales, y también quiero aprovechar, para comentarles, como siempre lo hago, y más que comentarles, es recomendarles, opción yo, porque sé que no siempre estamos bien, no siempre nos sentimos bien, a veces creemos, que lo que pasa a nuestro alrededor, creemos no, lo sentimos, lo estamos viviendo, nos abruma, nos atormenta muchas veces, y no sabemos, cómo solucionarlo, cómo estar mejor, cómo sentirte mejor, puedes elegir, vivir, desde, desde tu mejor versión, o sencillamente dejarte, llevar por todo lo que está pasando, en el día a día, sin saber qué hacer, así que si tú eliges ser feliz, eliges trabajar en ti, realmente hacerlo, te recomiendo Opción Yo, tienen cerca de 300 especialistas, que te van a atender online, así que lo puedes, agendar tu cita, cuando tú quieras, en la privacidad de tu casa, o tu oficina, como tú prefieras, y hablar con esta persona, que te va a ayudar realmente, a ver quizás, desde un punto de vista distinto, lo que está pasando en tu vida, y que realmente tengas un progreso, que pueda ser tu mejor versión, la información de Opción Yo, la pueden ver en este código QR, que está en sus pantallas, si me están viendo a través de YouTube, y si me escuchan, pues en la descripción de este episodio, está toda la información, yo creo que a partir de los 30 años, 35, la mujer va perdiendo colágeno, como se ve, se te rompe el pelo, se te abren las puntas, no te crece, las uñas se te rompen, te doy las articulaciones, más que para la piel, el colágeno es más para uñas, pelo y articulaciones, y hay muchos tipos de colágeno, yo recomiendo, que sea un colágeno hidrolizado, que sean péptidos, ¿qué son péptidos? Mensajeros, mensajeros que van a decirle a la uña, crece, no te rompas, al pelo, crece, protégete, a las articulaciones, entonces, yo recomiendo el colágeno, que sea grass fed, que sea de libre pastoreo, porque no queremos un colágeno, que viene de los huesos, de la vaca contaminada, con hormonas y con químicos, entonces busquen siempre un colágeno limpio, que el animal haya comido a libre pastoreo, pasto, que haya pasto, lo que hacían antes nuestros ganados, hoy que comen estos transgénicos, y también el colágeno marino de pez, que es muy bueno, también es para la piel, entonces podemos rotarlo, tomar un colágeno de res, luego de pavo, de pollo, luego de pescado, cambiar estos colágenos, y siempre combinarlo con el famoso caldo de hueso, que el famoso caldo de huesos, colágeno puro, natural, hecho en casa, que tiene más de 25 aminoácidos, prolina, glicina, arginina, que va a sellar la mucosa intestinal, y va a hacer que tengas una mejor absorción, también de las vitaminas, y de los minerales que tomas todos los días. Bueno, y estoy segura que tú debes saber perfectamente, cómo se prepara el caldo de hueso de pollo, porque es el de pollo, en dado caso, ahora, eso es algo que se debe hacer, y tomar el mismo día, o es algo que puedes cocinar, y dejarlo por ejemplo en el never, y tomar una tacita diaria, Es muy fácil, te compras tu slow cook, tu olla de cocción lenta, que es muy barata, la llenas de agua, le pones lo que encuentres en tu casa, apio, pepino, zanahoria, espinaca, cebolla, poro, hierbas, laurel, cilantro, le pones los huesos orgánicos siempre, yo recomiendo que los huesos los metan al horno, tostados, para que salga el jus, y quede más sabroso, los meten media hora, una hora, los huesos orgánicos de res, de pollo, de pavo, y ya que están doraditos, de los dos lados, los meten en este caldo, les ponen un poquito de vinagre de manzana, para que se rompa el hueso, y salgan los minerales, le ponen a cocción lenta, 24 horas, lo abren, y está rico su colágeno, listo, lo van a colar, y lo van a dejar en bolsitas, o en tuppers, en el congelador, ya listo, y ese caldo lo pueden usar, ya en una base de sopa, de lenteja, de verdura, o lo que yo hago en mi ayuno, es, esa es mi cena, porque no rompe el ayuno, todas las noches, llego a mi casa, a su casa, a las nueve de la noche, y preparo este caldo limpio, con limoncito, y a veces le pongo curry, a veces le pongo un poquito de pimienta y sal, o algún consomé vegano, y esto, me lo preparo como una taza de té, me lo tomo delicioso, calientito, y eso no rompe el ayuno, y llevo desde ayuno, desde a mediodía, porque yo, a mí me gusta que el ayuno sea, que no cene en la noche, que es cuando el cuerpo se repara, y yo desayuno temprano, la gente que cena, les recomiendo que a partir del último bocado, cuente sus 14 a 16 horas, y rompe el ayuno en la mañana, hasta la 1 o 3 de la tarde. Y te aseguro que en este momento, Natalie, va a estar la gente dándole, sabes, 10 segundos menos, 10 segundos menos, para poder escuchar e ir anotando, todo esto que estás diciendo, porque creo que vamos a empezar a hacer, es decir, puede ser hueso de pollo, hueso de carne, inclusive dijiste de pavo. Pavo, si es pescado, el pescado tiene cianuro, es tóxico, entonces no lo vayan a dejar 18 horas, por favor, solo una hora, los huesitos de pescado, una hora en su caldo con vinagre, y ya lo sacan, porque eso sí puede intoxicar al cuerpo. Natalie, ¿qué tan importante es dormir? Porque hay personas que dicen, bueno, no dormí anoche, pero después lo recupero el fin de semana. Si me dijeras, uno de los tips o pilares más importantes para la medicina, te diría que es el sueño. Meterte a la cama, empieza el reseteo de tu cuerpo. Pues si yo hoy duermo con pantallas de televisión, tengo mi wifi junto a mí, mi teléfono celular, este campo electromagnético contamina mi aura y no deja que el cuerpo se repare, y eleva el cortisol. Entonces, no estamos viendo el efecto que tiene ver las pantallas, la luz chafa a medianoche, al despertar, el cuerpo necesita luz natural para despertar. Abran sus cortinas, buenos días, entre la serotonina, baña mis capilares, baña mis receptores de la piel, y produzco este baño de serotonina y felicidad. Y en la noche, vayan a su terraza, vean el cielo, díganle a la ventana, ya es de noche, para que la oscuridad natural le diga a su piel, produce melatonina. Esta hormona, que hoy van a empezar a oír más de la melatonina que la vitamina D3, porque es un antiinflamatorio natural que apaga cáncer, apaga inflamación celular y te resetea tu cuerpo. El dormir ocho, siete horas, de verdad, profundo. Hoy hay técnicas biohackers como el anillo, el aura y el reloj que nos avisan si estamos reparando nuestro cuerpo. Es verdad. Ahora, en el caso, a ver, del día a día, de lo que comemos, de lo, cómo nos alimentamos. Hay algunos alimentos que inflaman nuestro sistema más y que deberíamos eliminar, Hay los alimentos que vienen de la leche de vaca, de los lácteos, que es una proteína que se llama la caseína A, que es muy inflamatoria, responsable de mucosidades, flemas, todo lo que tiene que ver con un sistema inmune más débil. Hemos visto gente con ciertos artículos de cáncer de mama, cáncer de ovario, por la leche de vaca. Niños que no crecen, que se enferman. Y la caseína B, que es la que usan más los países en Europa, por ejemplo, la oveja y la cabra, que hacen helados de cabra, no quesos de cabra, no inflaman igual que la A. Entonces, si no pueden dejar los lácteos, les recomiendo que usen los quesos de oveja, el feta, el cabra, es mucho más noble para el cuerpo que la vaca. Lo que es, por ejemplo, con respecto a las leches, leche de almendra, leche de soya, leche de coco, leche de mera, ¿y cuál pudieras decir que es la mejor? Ok, soya no, porque es totalmente modificada genéticamente, entonces no es bueno para la mujer, ni para el hombre, porque puede aumentar el nivel de estrógeno, de cáncer de próstata o mama. La de avena tampoco, porque la de avena tiene un índice glicémico muy alto, se separa con jarabe de alta fructosa, entonces eleva muchísimo el azúcar. Yo les recomiendo de semillas, que hagan leches vegetales de semillas, de girasol, de calabaza, de almendra, de nuez de la India, de macadamia principalmente, ¿sí? Y otro alimento muy inflamatorio es el gluten, la proteína del trigo, que viene de la palabra glu, resistol, que lo que hace es, se parece mucho a los anticuerpos de la tiroides, estos anticuerpos del gluten, entonces se parece y se llama mimic molecule, o una molécula que mimetiza, entonces el cuerpo cuando comes gluten, genera un intestino permeable, y ataca tu propia tiroides, y inflama tu eje intestino-cerebro, generando problemas, inclusive hay estudios de esclerosis múltiple por el gluten, entonces tú quieres meter un trigo más noble, el problema es que en los países latinos, este trigo está modificado genéticamente, en cambio en Europa, son tan estrictos con la calidad, que el trigo es ancestral, no está modificado, entonces no tiene esos efectos en el cuerpo. Es increíble, pero es así, cuando viajas a Europa y tienes la capacidad de comer, que además comen muchísimo pan, por ejemplo, a diario, notas la diferencia con respecto a este lado del mundo, donde estamos en Estados Unidos, en nuestros países, ahora el carbohidrato, ¿qué tan malo es el carbohidrato? Porque hay personas que dicen que tienes que eliminarlo por completo, si quieres bajar de peso y sentirte mejor, y hay otros que dicen que pues todo en exceso es malo. Yo creo que depende de los carbohidratos, y depende de tu intestino, hoy está de moda la dieta carnívoro, que ahora ya odian a las verduras, y de repente está la dieta paleo también, que odian a las verduras y los granos, y luego está la dieta macrobiótica, que aman los granos, entonces yo digo que ya es de risa, chocolate tiene cianuro, el pollo tiene arsénico, igual que el arroz, el pescado tiene plomo, y le dices, bueno, ¿qué carajos voy a comer? O sea, salimos de la carrera y decimos, ya no quiero ser nutrióloga, quiero ser veterinario, o sea, ya de verdad es un, es un, ¿no? O sea, ¿a quién le hago caso? En las redes sociales, es un tema tan complicado. Yo creo que hoy hay que hacerle caso a los estudios científicos, la dieta de las zonas azules, famosa, de la gente más longeva del mundo, la dieta mediterránea, mediterránea premiada por la UNESCO, que baja más de un 50% el riesgo cardiovascular, cáncer, ¿sí? Alzheimer, ¿por qué? Porque es una dieta viable, ¿qué es viable? ¿Qué es un estilo de vida? A mí me pones una dieta keto, sin granos, sin carbohidratos, y voy a matar de hambre a mis bacterias, y mañana no voy a tener esas bacterias para metabolizar un arroz, o una quinoa, y el día que me como un pan, me voy a inflamar como un globo, porque mis bacterias desaparecieron. Si les doy de comer, crecen, les quito el alimento, desaparecen. Ojo, y si comes lo mismo diario, te inflamas y te saturas. Entonces, esa biodiversidad de tener estas opciones en nuestra alimentación, va a cambiar la biodiversidad de la microbiota, por eso cambia los colores, los pigmentos, y cambia los cereales, pero cereales limpios, cereales que crecen del suelo, quinoa, farro, camote, papa dulce, betabel, arroz integral, arroz salvaje, no te metas un arroz blanco, que no tiene ningún nutriente, y que está totalmente, que tiene un índice de azúcar muy elevado, porque no tiene fibra. Entonces, busquen alimentos que crecen del suelo, limpios, y tampoco saturarnos de carbohidratos, ocho raciones al día. Yo creo que tres a cuatro porciones al día, sobre todo si haces ejercicio y quieres marcar músculo, necesitas carbohidratos. ¿Por qué? Porque si yo toda la noche estoy en ayuno, me voy al ejercicio, ya no tengo glucosa, ya me la acabé en la noche, ya no hay glucosa, que es mi combustible para el músculo, para hacer ejercicio, y después del ejercicio no le regreso, un poquito de carbohidrato, ya sea tu pan de masa madre, tus tortitas de arroz, una avena sin gluten, ¿qué va a suceder? El cuerpo va a decir, ah, no me diste energía, pues me robo la energía de tu músculo, entonces no crece mi músculo y nunca me marco, entonces ojo, porque hay gente que hace mucho ejercicio y dice, no construyo, te están faltando comer carbohidratos en tu dieta, y también las frutas son carbohidratos, son maravillosas, frutos rojos, cerezas, frambuesas, ciruela morada, existe un pigmento morado, que son los polifenoles, estos pigmentos nos sanan al cuerpo, cambian nuestra edad biológica, ¿por qué? porque donan ciertos antioxidantes para apagar genes de cáncer, por ejemplo, el resveratrol famoso, que es un antioxidante que viene de la uva, del vino, y entonces, ¿dónde lo encuentro? En ciruela morada, uva morada, arándanos limpios, sí, frutos rojos, y si no tengo este pigmento, mi cerebro necesita morados, y las bacterias del intestino necesitan estos morados para desintoxicar los estrógenos, de la leche, del plástico, de los cosméticos, entonces todos los colores y cada pigmento tiene una función importante en nuestro cuerpo, entonces ojo con lo que dejas de comer, porque vas a tener una carencia de ese color en tu cerebro y en tu cuerpo. Hablando de lo que dejas de comer, yo sé la respuesta, pero a mí me cuesta mucho, estoy en ese camino a tratar de asimilarlo y reducir el azúcar, ¿qué tan perjudical es el azúcar en la vida de una persona? Mira, lo que pasa es que yo hice un reel que se volvió a viral, que dije el azúcar te envejece, te embrutece y nadie te lo agradece. ¡Ay, sí, lo vi! Demasiado bueno, es verdad. El azúcar es alimento procesado, es un alimento que roba tus fibras de colágeno y elastina para la piel, te roba tus minerales, aumenta el crecimiento de levaduras y hongos en el intestino, de cándida, por eso se alimentan los hongos, de azúcar, ¿no? De alguna forma el azúcar es proinflamatoria. ¿Quién necesita azúcar refinada? Necesitamos azúcar natural de la fruta, de la verdura, ¿no? De la papa dulce, del betabel, la remolacha, que son alimentos ricos en fitonutrientes. Estos fitonutrientes, plantas llenas de químicos naturales, van a tener la capacidad de cambiar las rutas de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, haciéndonos joven. El azúcar no, el azúcar te va a robar todo lo bueno. Entonces, una cosa es comerme un chocolate amargo, 70, 80% cacao, un pudín de chía. Cuando tú quitas el azúcar de tu paladar, ¿qué crees? Tu cuerpo lo agradece y no lo necesita. El día que comas, dices, ay, me sabe muy fuerte. Pero el azúcar es una adicción, es más adictiva que la cocaína. Entonces, ¿cómo quito al cerebro cuando el cerebro lo premia y lo agradece? Porque produce de alguna forma opioides, dopamina, te sientes volando, ¿no? Como si fuera una, es una droga. Exactamente. Y por cierto, hay personas que dicen, no, 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 como azúcar, pero por ejemplo, el café o a los jugos, les pone edulcorante. ¿Qué opinas de eso? Ok, entre menos edulcorante usas, otra vez menos tu paladar, ¿sí? Lo acostumbras a eso, igual desde los niños chiquitos. El tema es, ¿qué edulcorante vas a usar? Porque hay edulcorantes sintéticos, por ejemplo, como el esplenda, ¿no? O el canderela, el asesulfame, que realmente modifican las bacterias de tu microbiota. Y hay edulcorantes más sanos, como el azúcar del monje, como el stevia, que es una hoja que realmente el cuerpo no le hace daño, pero pues te vas a acostumbrar a querer más y más. Entonces usar el mínimo y rotación, no comer el mismo endulcorante ni desde los niños. Un día azúcar del monje, otro día stevia, otro día si le quieren meter un poco de ritrol, ¿no? O azúcar natural de jarabe de miel orgánico, de maple, si le quieren meter. Pero finalmente todo eso va a repercutir en tus niveles de azúcar en la sangre, porque tu cuerpo lo ve como azúcar y va a querer más. No, sí, ese es el problema que uno siempre quiere más. Ahora, Natalie, porque sé que tienes poco tiempo y te quería preguntar. Ya hablamos, por ejemplo, de el magnesio como suplemento, que es maravilloso y dependiendo de cada persona lo que necesita, hay distintos suplementos. El resveratrol, que es antioxidante. Si tuvieras que recomendar tres suplementos para el cuidado de la salud y quizás uno o dos para el cuidado de la piel y verse mejor, ¿cuáles recomendarías? Ok, yo creo que todos los que nos escuchan traen una deficiencia de vitamina D3. Hoy hay una mutación genética donde el sol, además ya no tomamos sol, pero el sol ya no llega a producir al hígado la síntesis de la vitamina D3 del sol. Y hay gente que está teniendo depresiones en el invierno, inclusive ganas de suicidarse, como lo hemos visto en países donde oscurece a las 4 de la tarde, COVID, gripas, influenza, un sistema inmune pobre. Y lo que hace la vitamina D3 es un excelente antiinflamatorio, previene cáncer, previene diabetes tipo 1 en los niños. Cada vez encontramos más estudios. Entonces, todos tendríamos que medirnos la D3 en sangre, tener nuestros niveles óptimos y tomar entre 2.000 y 5.000 unidades de vitamina D con K, porque la K2 va a proteger que el calcio no tape las arterias y se vaya el calcio a dónde? Al hueso. Entonces, la D3 jala el calcio, igual que el magnesio. Entonces, previene osteopenia y osteoporosis y previene calcificaciones de calcio. Yo te diría que la vitamina B también. Veo mucha gente estresada, deprimida, contracturada, nerviosa y el complejo B es un antidepresivo natural. Maneja el estrés, previene un infarto, si ayuda a regular los niveles de serotonina, ayuda a prevenir demencia. Además, lo eliminas en la orina. Entonces, el complejo B que lo tomes, lo vas a orinar y no te va a hacer daño. Entonces, tomar un complejo B es extraordinario, sobre todo para los hombres, protege la salud cardiovascular. También es importante los omegas. ¿Por qué? Porque hoy la gente no consume pescado, consume salmón y atún, rico en mercurio, metales pesados. Estamos intoxicados. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy ya también tienes miedo de comer pescado o no tienes acceso a un pescado limpio. Y tomar un omega te va a ayudar a bajar el colesterol, bajar, sobre todo el malo, va a limpiar los triglicéridos, la grasa en las arterias. Es un anticoagulante natural sin hacerte daño. Quita la placa en las arterias, evita un trombo, evita un coágulo, te hace más inteligente. 60% de nuestro cerebro es grasa, 40% de la retina es omega-3. Entonces, quieres ser inteligente, tener buena vista, vista de águila, poner atención, no tener una depresión. Yo conozco gente deprimida, con bipolaridad, esquizofrenia, problemas de atención por falta de omega-3. Estamos tratando hasta los niños con omega-3. Sabes que me llama muchísimo la atención eso que estás diciendo, porque hasta hace poco estaba viendo precisamente sobre un estudio que dice que en cuadros de depresión hay que ver también cómo está el déficit vitamínico en esa persona, en ese adolescente o en ese niño. Porque tristemente está relacionado la depresión, la ansiedad con déficit vitamínico y que muchas veces hay que hacerlo a través del alimento, por supuesto, y de estos suplementos que pueden ayudar y no necesariamente el medicamento. Fíjate, para producir dopamina que es como este mensajero de la atención focus y del reward, de la compensación, cuando comes chocolate te da dopamina, cuando tienes sexo te da dopamina, cuando haces ejercicio, se produce a través del zinc y el magnesio. Si no tengo zinc y magnesio, no voy a producir dopamina. Fíjate qué importante. El doctor Pauli, que ganó premio Nobel, dice, si tú tienes deficiencia de un mineral, baja 50% tu metabolismo. No tengo estos cofactores, estos mensajeros que van a echar a andar las reacciones de nuestro cuerpo. Entonces, yo te diría que el zinc, por ejemplo, maneja igual que el magnesio, 300 funciones de nuestro cuerpo. Si yo estoy perdiendo olfato, estoy perdiendo audición, se me cae el pelo, se me rompen las uñas, me enfermo seguido, no absorbo los nutrientes, los ácidos del estómago necesitan zinc para su absorción. Entonces, el zinc sube los glóbulos blancos. O sea, podríamos hablar tú y yo tres horas de cada mineral. Entonces, yo creo que es interesante lo que estás diciendo tú. Por más que yo vaya con el psiquiatra y me den mi antidepresivo o al niño, lo mediquen con medicamentos para la atención. Si le falta el omega 3, la reserva, la materia prima, la estructura de su cerebro, por más que yo le dé estratera, concerta, ritalin, pues no va a echar a andar porque le falta algo natural que necesita su cerebro. Yo digo, va a tener un hándicap, ¿no? Claro. Y hay una forma entonces en la que puedes ayudar a tu cuerpo, a ese cuadro de depresión, al de tu hijo en dado caso, si es lo que sucede a través de la alimentación y las vitaminas para complementar a ver qué puede funcionar. Nathalie, yo puedo estar hablando contigo aquí, de verdad, horas. Yo también, ¿eh? Por mí feliz. Ya sabes que a mí me encanta hablar ahí. Y además, no sabes la cantidad de personas que estás ayudando y de eso se trata. Yo creo que cada vez que podamos contribuir con que alguien se sienta mejor, pues es maravilloso. Así que mil gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que me encantó esta conversación. Y créeme que tengo aquí ya mi lista que voy a comprar, a repasar. Yo creo que sabes que le venimos a dar. No nos damos nada. Así es. Y nuestro trabajo, esta misión que tú tienes y que yo tengo como influencer, como vocera, que además nos apasiona lo que hacemos y se ve, es que la gente nos escuche y que no se espere estar enfermo. Así es. La gente no cambia a través del sufrimiento, cambia a través de la voluntad y la conciencia, la prevención. Y que cada día anhela estar mejor, porque hoy vamos a vivir muchos años como los queremos vivir, ¿no? Con plenitud, con nuestras capacidades y facultades al máximo, optimizando este potencial con el que nacemos. Todos tenemos este potencial. Solo hay que optimizarlo con una buena relación de nuestra salud mente-cuerpo. Maravilloso. Mejor dicho, imposible. Nathalie, mil gracias por acompañarnos. Hay una última pregunta rapidito. Sí. ¿Qué es ser feliz para ti? Para mí, ser feliz, hijo, qué pregunta tan importante. Yo creo que es aceptar quién eres en cada momento de tu vida. Dejar de pelearte contigo, aceptarte con defectos y cualidades, con tu sombra, y tener la capacidad de ver lo bueno que hay, porque siempre vemos lo que no hay. Dejar de ver la carencia y ver la abundancia y las bendiciones que tenemos todos los días. Así es. Ser agradecido, definitivamente. Gracias, Nathalie. Ahora sí. Te mando un abrazo. Espero conocerte pronto en persona. Ven a visitarnos. Es tu casa. Gracias, gracias. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Besos. Un abrazo. Gracias, querida. Y muchísimas gracias a mis aliados y amigos por ayudarme a hacer posible este podcast. ¿Quiénes son ellos? Gravity, Opción Yo, en la producción Lila Alvarado y Rebeca Herrera, pero también en la edición está La Colmenación, en manos de Carlos Enriquez.